Hay una sorpresa para nosotros también Ah, bueno, bueno, hola, ya vamos a conocer Y Red Bull Muy bien Bueno, y ¿qué haces? Acá se viste a escenario ¿Eh? La de escenario, ¿tú? ¿Qué pasó? ¿Qué hay acá? No, dice que estaba buscando a caballos Ah, bueno, bueno Bueno, a ver cómo canta, señor Dale ¡Despacito! ¡Despacito! ¿Qué haces? ¿Pero qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Señor ¿Qué golpea? ¿Qué golpea? ¿Qué? ¡Pero para el ronco, señor! ¿Qué es lo que está? ¿Cómo va a cantar así? ¿Eh? ¡Ya! Se le acabó el creñán ¡Bueno, cómo va a estar? ¡Pasita, pasita, pasita! ¡Pasita, pasita! ¡Pasita, pasita! ¡Pasita, pasita! ¡No sabe la letra ese! ¿Cómo que no? Los coces se le encargaró de sus cozos ¿Y usted sabe cantar? ¡Díselo también! Ah bueno, a ver cómo canta usted ¡No, no lo voy a cantar yo! ¡Pero no! ¡Cantarás um! ¡Canten, pero canten bien! ¡Bueno! ¡No, ya no! ¡Ah, qué liso! ¿Qué? Bueno, ¿qué le pasa ahora? ¿Qué le pasa? ¡Parece un disco rayado, señor! ¡Valle! ¡Señor! 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 ¡Eh! ¿De qué se ríe? No tengo la menor idea. ¡Eso es un desastre lo que sabe cantar! ¡Eso es un desastre porque lo que pasa es que venimos a tantos shows, se los filtra en las canciones! ¡Pero cante bien porque si no no lo voy a contratar! ¡Vamos a hacer una vida! ¡Vamos a hacer una vida! ¡Cante! ¡Sí! ¿Quién va a cantar? ¡Ah! ¡Vamos a hacer una vida! ¡Hasta la vida! ¡Parece! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, señor! ¡Cante! ¡Hasta la vida! ¡Parece! 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 Éramos tan pobres. Claro, lo que pasa es que ahí estábamos en el carrito, y después lo hicimos cantando, entonces se me dio tío. Me traigo el recuerdo de ganar. Después es la última oportunidad. Pero la última oportunidad. La última oportunidad. Ché, le aplaudo que si nos contrata. ¿Listo? ¿Qué? ¿Pone una? No sé. ¿Qué cosa? Porque está todo rayado. Es que está rayado. ¿Eh? ¿Está todo rayado? Sí, tiene razón. ¿Listo? A ver. Transición de vieja, compramos plata vieja, compramos radiadores viejos, compramos. Compramos de hierro, piedra batería vieja, pobre viejo, de verdad compramos. ¡Vamos! 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 ¡¿Qué lo que están haciendo?! ¡Pero va a subir! ¡Vamos! 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 Música, luces, color, ritmo, chica, chica. 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 Música, luces, color, ritmo, 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 chica.